Soy Diego Starópolis, de la Fundación Mandinga Tattoo. Estamos haciendo un viaje de Buenos Aires a Ushuaia, Alaska, en Motorjón, llevando una muestra que es básicamente de personas que nosotros hemos tatuado, que padecieron cáncer de mamas y otras con quemaduras por violencia de género. La iniciativa surge hace ocho años, que tiene que ver con cáncer de mamas, porque me enteré de que la mujer perdía la vida mamaria cuando padecía la enfermedad y empecé a hacerlo de forma gratuita. Ya han pasado a 1.700 mujeres. Muy buena, muy agradecida por la oportunidad de poder sonucionar algo que tal vez, bueno, muchas mujeres que nos traen un nódulo o un tumor de la mamá, siempre queda esa marca que nos hace sentir como incómodas o no a gusto con uno. Tal vez es más personal, una percepción propia, pero no deja de ser algo que uno quisiera, no sé, sentirse mejor y muy agradecida de poder tener la oportunidad de esta reconstrucción que hace el tratador. El objetivo nuestro es netamente espiritual y emocional, no hay un objetivo económico ni publicitario, no necesitamos hacer publicidad con algo como esto, porque yo lo hago en homenaje a mi familia, que todos han padecido esta enfermedad, y económico no, todo lo contrario, económicamente nosotros ponemos plata para hacerlo. ¡Gracias!